¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a otro vídeo más para el canal. Yo soy Jota Naranjito y hoy les vengo con un tema de actualidad 100%, o sea, 1000% actualidad. Lo que está sucediendo hoy es algo que no suelo traerles al canal, la verdad. Yo soy un dinosaurio. Pero bueno, antes que nada, vamos con los saludos. Un saludo para mi hermano Boyacense Promedio, hermano, que amenaza con venir a bombardear Usme, hermano, tranquilo. Un saludo y un fuerte abrazo. Muchas gracias por el edit que me hiciste ayer. Muchísimas gracias. En estos días lo estaré colocando como trailer del canal. Y además el hombre me dio permiso de utilizar uno de sus vídeos que es brutal, de verdad. Es que yo estoy pensando ya cómo podemos hacer millones con este hombre. Pero bueno, lo verán más adelante en el segundo vídeo del día. No se preocupen, va a ser bastante cortito. Pero el caso es algo increíble. Entonces, hermano, un saludo y un fuerte abrazo. Un saludo también para Brian Vega, que me pide saludos en el próximo vídeo. Claro que sí, hermano. Nunca te había visto por aquí. Entonces, te saludo y asumo que eres nuevo. Te doy una calurosa bienvenida, hermano mío. También un saludo para mi hermano H.M. Ramírez, hermano, que siempre comentan mis vídeos. Eso es verdad, hermano. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Te llevo aquí en el pechito. ¿Cierto? También un saludo para Tote Miguel, que me pide un saludo. Y además me deja un reto muy interesante. Muy, muy, muy interesante. Que haremos en estos días. No te preocupes, Tote Miguel. Y por último, un saludo para MaxelGamer, hermano. Que también me deja un reto. Un saludo, hermano. Tú siempre estás ahí apoyando, de verdad. Todos ustedes los llevo en el cocoro. Y además, un saludo y una calurosa bienvenida para todos aquellos que vienen nuevos al canal. Es una cosa impresionante como estamos creciendo en estos últimos meses. De verdad, es increíble. Entonces, espero que les guste el contenido que hago. Espero que no los decepcione. Espero que les guste. Y nada, hermanos. Muchísimas gracias por unirse aquí al canal de Jotanaranjito. Y bueno, ahora sí vamos con lo nuestro. Como muchos de ustedes sabrán, a mí no me gusta demasiado Call of Duty Warzone. Me parece un tanto repetitivo. Es más, en sí, la mecánica de Battle Royale nunca me ha llamado demasiado la atención por eso mismo. Pero es Call of Duty. Por lo que me importa. Y me importa mucho. Y es que a día de hoy está en un estado crítico. Todos sabemos la situación de hackers en la que el juego se ha visto sumido desde su salida. Pero el punto al que hemos llegado ya es límite. ¿Qué ha ocurrido? Más de un millón y medio de personas confirmadas están sueltas por Warzone. Están sueltas por Verdansk usando trampas. Usando hacks. Bueno, no. Hacks no como tal. Pero ya les explicaré más adelante. Están pillando a los mejores jugadores del mundo utilizando estas trampas. Y ya han caído muchos. Se defienden con argumentos falsos. Están cayendo como moscas los más grandes. Déjenme explicarles esto. Las ratas, porque no hay otra manera de llamarlos. Bueno, quizás capitalistas también. Pero eso es otro tema. Las ratas han creado sistema de hacks indetectable. El primero. Además, para consolas, hermanos. Para mando, amigos míos. Esto es algo histórico, la verdad. Y en breve va a estar al 100% de su capacidad. Lo peor es que durante el fin de semana pasado estuvieron gratis para cualquiera. Increíble. Pero lo más increíble es que Activision no hace nada. No se ha pronunciado. Le da igual. No se inmuta. Eso es impactante. La situación actualmente es insostenible. Les voy a explicar cómo funciona esto. Se llama Cronus Zen o Cronus Match. No sé cuál esté funcionando ahorita. ¿Y de qué va? Es un hardware. Específicamente un pendrive. La USB de toda la vida. ¿Y qué tiene de especial esta USB? Que tiene un montón de comandos hechos para tu mando de consola. Que hace, por ejemplo, que tus armas no tengan retroceso. Que tu ayuda de tiro se incremente más de lo normal. Tiene, por ejemplo, movimientos avanzados preprogramados. Como el sprint o cosas así del estilo. Lo peor es que esto no es un hack. Es un hardware. Es un aparato físico. Que modifica las directrices del mando normal. Por lo cual es indetectable. A día de hoy tiene más de 2 millones de ventas. Están agotados. Y ustedes dirán, bueno, Jota, pero si es indetectable, ¿cómo se sabe esto? Bueno, hay un software que acompaña a este hardware, evidentemente, para que funcione como los drivers de toda la vida o algo así. Que se compran por 15 dólares. Para que te funcione el hardware, evidentemente. Quisiera yo haberme inventado esto y hacerme así de rico. Y es por ese software que sabemos que hoy en día hay más de millón y medio de personas usando esto. Entre ellos, de los mejores jugadores del mundo. De los que están catalogados como la cara de Call of Duty. Es una cosa, la verdad, asquerosa. Ya no podemos confiar en nadie. Bueno, en nadie no. Todos tenemos ese youtuber de confianza por quien metemos las manos al fuego. Si para ustedes soy yo, muchas gracias por ese voto de confianza. Pero es que yo no soy un youtuber de Warzone. Entonces no tengo la necesidad de... No me meto en ese bulto, a decir verdad. Esa gente que disputa torneos. Esa gente que es la cara del Call of Duty competitivo. Hoy está manchada. Está untada por todo esto. Y si ellos están salpicados, ¿quién no? Durante estos meses se han descubierto muchos casos de, por ejemplo, récords mundiales que se descubrieron usaban VPNs para manipular el matchmaking y que los rivales con los que los emparejara fueran mucho más fáciles. O sea, ya no solo esto, sino que los pillan usando estas trampas, amigos míos. La asquerosa, deleznable y despreciable infección que son los hacks y las trampas nos están invadiendo con más fuerza que nunca. Y mientras tanto Activision no hace nada. Bueno, nada entre comillas. Ya que en estos días se desató una polémica bastante fuerte. ¿Por qué? El video de los creadores de este hardware en el que exponían cómo funciona el mismo, del que les estoy hablando, fue retirado de la plataforma. Activision lo denunció y fue retirado en cuestión de horas. Además del canal entero de los creadores de este hack. Ustedes dirán, todo bien, ¿no? Eso es lo que debe pasar siempre. Sí, pero no. La pregunta que queda es, si tan fácil fue en cuestión de horas acabar con estos sujetos, por lo menos con su canal en YouTube y su contenido, que promocionaban esto, ¿por qué no se hace lo mismo con youtubers y streamers a los que les descubren trampas? ¿Por qué a ellos no se les retiran los videos y los canales? O más simple, no nos vayamos tan lejos. La gente que publicita esto en PC, ¿por qué no se le borra tan bien? Bien, la verdad es muy sospechoso, ¿no les parece? Yo siempre me he resistido a la idea de creer en esta mafia que hay en Activision que mete hacks en sus propios juegos para ganar cada vez más dinero. Pero, es difícil no verlo, es como que hay un elefante en la maldita habitación. Yo no acuso a nadie, pero debemos ser todos más cautelosos, debemos tener cuidado, porque la gente se está yendo del juego. Yo, desde hace meses, ya estoy emancipado de Warzone, y la verdad, hemos sobrevivido muy bien subiendo Call of Duties antiguos. Es más, yo no diría sobrevivir, el canal está creciendo a un ritmo descomunal para tener los números que yo tengo. Pero, exceptuándome a mí, la gente se está yendo, cada vez se están saliendo más, las cifras no engañan, esto es como el algodón, amigos. Y créanme, que esto es muy peligroso, porque puede llegar a un punto de no retorno. Les pongo ejemplos sencillos, Battlefield 4, PlayerUnknown's Battlegrounds, o no nos vayamos a otras sagas, vamos a Call of Duty World War 2, Infinite Warfare. Todos ejemplos de juegos a los que, aunque arreglaron posteriormente, no lo hicieron a tiempo y el juego murió en el olvido. Hoy, por ejemplo, Battlefield es la mejor experiencia de guerra moderna que puede ofrecer la saga Battlefield, y la gente prefiere jugar el 3, porque el 4, pues, no lo arreglaron y murió. Y murió, es así de sencillo, el PlayerUnknown, me parece de los mejores Battle Royale que puede haber, pero también está en el olvido de no ser por PUBG Mobile. De verdad, la gente ya no va a volver. Amigos, yo soy fan de la saga Call of Duty, creo que se sabe de sobra que soy de los más acérrimos, pero ya no nos podemos fiar de nadie. En todo lado, en España, aquí en Latinoamérica, en Estados Unidos, en toda la comunidad internacional, están en todos lados, hermanos. La comunidad está manchada. Mi único mensaje es, protestemos. ¡Protestemos, carajo! ¡No nos vamos a dejar mangonear así! ¡Esto es un negocio! ¡Esto es el mercado, hermano! Y si no nos dan lo que queremos, nos vamos a otro sitio y ya. Si quieren irse a Call of Duty Mobile, a PUBG, a Apex, a Valorant, a Fortnite, a Battlefield 2042, que espero que ya salga. Incluso, si quieren irse a Free Fire, pues váyanse. ¡Vayámonos, por favor! ¡Dejemos el juego! ¡Hundamos Warzone! Demostrémosle a estos capitalistas desgraciados que nosotros también sabemos cómo funciona esto. Nosotros sabemos qué hacer con nuestro dinero. Y si no nos ofrecen aquí la calidad a la que nos tenían acostumbrados, pues nos llevaremos nuestro dinero a otra parte. Es así de sencillo. Yo me quedo en los Call of Duty clásicos porque esos son los juegos que de verdad me despiertan pasión. Es lo que quiero jugar y lo que quiero aprender y lo que quiero ver en mis plataformas, en YouTube, en Twitch, en donde sea. Pero lo de hoy, para nada. Así que dejemos de jugar, dejemos de ver el juego en Twitch y en YouTube, alcemos nuestro grito al cielo y hundamos este maldito juego. Y como les dije, hermanos, yo me quedo en los Call of Duty antiguos porque son los que me satisfacen. Pero lo de hoy es un chiste, la verdad. Sin duda y con bastante temor les digo, Warzone se está hundiendo. ¡Suscríbete al canal!